Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá esos números y siempre que aquí todos los números terminen en 5 y en 0, de frente dividimos entre 5. Así que 5 entre 5 es 1, 20 entre 5 es 4, 55 entre 5 es 11. Como regla práctica, si acá al final uno de ellos queda como 1, ahí termina. Y siempre la respuesta es lo que quedó por acá, 5. Si es que no hubiera quedado acá un 1, seguirías probando si es que todos se pueden dividir entre 2, entre 3 y así. En este caso termina acá, respuesta 5.